Recuerda que sigo contigo Recuerda que sigo contigo Recuerda que sigo contigo Escuche como habla El huracán, el huracán, el huracán Te hagan un poco más que el tiempo Para el eterno Ya será, ya será, ya será El huracán No comprendes la cuestión No sé qué más Si tienes claro Puedes cerrar No sé qué más No sé qué más No sé qué más El huracán El huracán A veces no nos animen todos Vámonos a verlos un poquito Dice Más que el tiempo Para el eterno Ya será Ahora será, ahora será el lugar más Ahora será el lugar más Ahora será el lugar más Que siga la fiesta Gracias, buenas noches